Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie en nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y bronca con Under Armour, se filtraron los posibles jerseys de Toluca, derivado del entorno deportivo social, económico pero sobre todo de salud que vivimos en nuestro país y a nivel mundial. Hemos decidido que la presentación de nuevos kicks de juego del deportivo Toluca se lleve a cabo durante el último trimestre del año. Fue la comunicación oficial que realizó Under Armour en conjunto con la institución mexiquense cuando inició la pandemia por el coronavirus a nivel global. Ahora, con el mes de octubre entrando en su etapa media, parece ser que la prestigiosa marca de indumentaria estaría a punto de cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque los aficionados encontraron en la página web de Amazon MX lo que podrían ser los dos nuevos modelos de la placera para los diablos rojos. Hay que ser cautos porque todavía no hay ningún anuncio por parte de los choriceros, pero todo parece indicar que esos serían los nuevos jerseys para afrontar la liguilla del Guardianes 2020. O en el peor de los casos, el segundo semestre de la actual temporada y algunos aficionados ya mostraron su descontento. La camiseta principal se mantendría roja con algunos detalles oscuros y la alternativa sería violeta con los mismos vivos negros esparcidos. Además, el precio tampoco conforma a los fanáticos. En el portal de ventas que se mencionó anteriormente, ya se está reservando en 1.500 pesos mexicanos.